¿Qué es la delegación? ¿Qué es la delegación? El mismo día que salen estarán ya en Buenos Aires, la Villa Olímpica abre el 2, así que estarán ya con un día de retraso, digamos, con la apertura de la Villa. El primer grupo, que es el grupo más fuerte, más grande, está ahí ya desde el 3 de octubre ya listos para los Juegos. Ya desde el 7 que inician las competencias ya habrá participación de mexicanos. Bueno, la meta es mejorar los resultados, es un poco aventurado hablar de medallas, aunque hay atletas que, como decía, ya han estado en otro tipo de eventos, digamos, de otra categoría. Siempre los Juegos Olímpicos de la juventud tienen sus particularidades, sus peculiaridades. Es una época difícil, ya por lo general muchos de los deportes ya en octubre están en la pretemporada para el siguiente año y ahora todavía tienen una competencia de alto nivel. Incluso hay varios eventos que se hacen de manera combinada, mixta con otros países, entonces es complicado saber, porque al día de hoy no sabes con quién te va a tocar, entonces hablar de cuántas medallas se podrían obtener es complicado, pero sí, la meta primordial es mejorar esos resultados que hubo ya en, tanto en Singapur como en Nanjing. ¡Gracias!